¡Luciana Buster! ¿Qué está pasando con mi equipo? ¿Qué está pasando con los guerreros? Cada vez hay menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué ha pasado? Falta gente. Mira, voy a averiguar dónde está el resto del equipo. Que esto no se va a quedar así. Porque yo sé que la gente lo quiere saber y de las orejas los voy a traer a todos. Este lunes. ¿Quién acompañará a Red Social y regresará Katia el día lunes? Este lunes, después de los Milagros de la Rosa.